Una nueva producción sobre un espíritu indomable que coquetea con el destino. Te esperamos en Toluca, Ciudad de México, Coacalco, Querétaro, Monterrey, Cuernavaca y Puebla. Desde el escenario en Londres a las pantallas en México. Carmen, disfruta lo emocionante del arte en junio de 2024. Consulta las funciones en culturarte.org. Boletos ya disponibles. Gracias por ver el video.